La sobrepoblación ha venido dificultando las labores productivas. Hoy se aprobó la resolución de dividir a la ciudadanía en habitantes del día y habitantes de la noche. ¿Cómo es posible que se encuentre en estado de reposo? ¿Qué desean de usted? La enfermedad de la mente radica en nuestros deseos. Solo le pido que me conceda una respuesta. ¿Qué será de ella? El exterior será su tumba. Aproximándose al límite territorial. No hay retorno posible. No hay retorno posible. Gracias por ver el video.